La palabra del Gobernador Omar Perotti hace instantes nada más en una videoconferencia con el Presidente de la Nación con la inauguración de este módulo sanitario en Piñero. Esto decía. La verdad que es una alegría estar compartiendo con ustedes una obra más del Gobierno Nacional en la provincia de Santa Fe y esta en particular. Describías muy bien la situación y estamos aquí en Piñero en lo que es el centro penitenciario más importante que tiene la provincia de Santa Fe. Esta importante inversión con 24 camas, pero con todo el equipamiento y laboratorios, además, le está dando a esta unidad la posibilidad de tener una mejor atención interna de cada uno de los que aquí están alojados, de las unidades penitenciarias cercanas, estamos a 20 kilómetros de Rosario, donde van a poder estar participando de este mismo equipamiento. De la comunidad de Piñero y de Álvarez, que eran las que atendían las primeras urgencias, hoy pueden estar volcadas directamente a la atención con mayor tiempo y con mayores posibilidades a toda la gente de la región, pero fundamentalmente creo que estamos dando una señal importante en las comunidades cerradas, en el cuidado que le estamos dando.